Hola compañeros de YouTube, soy JJNOT. Antes de empezar este video, una disculpa por el cambio de set. Este no va a ser el KBC definitivo, lo que pasa es que estaba arreglando un par de cosas en el cuarto. Y pues esta noticia cayó muy de sorpresa y la verdad es que quise hacer esto lo más rápido que pueda. Así es, pues a fecha en la que estoy grabando este video y espero que salga este día el video. Es 7 de mayo de 2024 y Simón Simón nos acaba de dar la noticia de que va a lanzar un álbum solista. También estrenó hoy mismo su primer sencillo, tenemos el nombre del álbum, el tracklist, la portada. Bueno, muchísimas cosas que es de lo que vamos a hablar en este video. Al igual que voy a dar mi opinión de la canción, de lo que pudimos oír en esta canción. Así que para comenzar, vayamos atrás, si no me equivoco, hace una semana. Simón en sus redes sociales empezó a dar adelantos de que iba a anunciar algo pronto. De hecho, todo se hizo con un color rojo. Así que pues ya había muchas especulaciones de que iba a anunciar algo. No se sabía si podía ser un álbum. Pues bueno, por fin se dio a conocer que es un álbum de estudio solista. Ya que lleva el nombre de Vermilion. Y esta es la portada del álbum que pueden ver aquí mismo. Y debemos decir que este álbum no solamente por Simón, sino que es una dupla de Simón y Arjen Lucasen. Principalmente conocido por su trabajo en Arjen. Esta dupla es la que se ha encargado de componer todo este álbum. Es un álbum que consta de 10 canciones de duración regular. Realmente no son tan prolongadas. De hecho, la canción más larga es esta que salió como single, que es Eterna. Aquí está el tracklist de todas las canciones que va a incluir este álbum. Algo curioso y de lo más destacable es que la canción Cradle to the Grave tiene una colaboración con Alisa Whiteloss. Entonces creo que eso es algo que lo personal a mí me da muchísima curiosidad ver cómo quedó esa canción. Estoy emocionado sin duda. Así que bueno, eso es lo que hemos visto, pero también se nos dio un poco de detalles de la descripción de lo que es el álbum. De cuál es el concepto que Simón nos quiere representar en este álbum, que dice lo siguiente. Tras 8 álbumes e innumerables giras mundiales con su banda, Simón Simón se encontró por fin tiempo para publicar su primer álbum en solitario, Vermillion, en el que muestra sus múltiples influencias desde el prog rock a las bandas sonoras, pasando por el metal y elementos electrónicos. Esta descripción se encuentra en su sitio web oficial. Y bueno, esta descripción creo que es muy acertada después de escuchar el primer single. En esta playlist de Spotify oficial creada para ella donde nos muestra un poco de sus gustos musicales, los cuales son muy variados. Y creo que estos elementos que se dicen que incluyen el álbum representan perfectamente la personalidad y los gustos de Simón. Por eso, sin haber escuchado el single, a mí la verdad esta descripción me llamó muchísimo la atención. Y una vez que escuché el sencillo, he de decir que, en mi opinión, estoy muy satisfecho. Toda esta combinación de elementos, claro que se hace presente, pero creo que está de forma muy bien hecha, aunque algo extraña he de decir. La canción cuando la escuché por primera vez, no es que no me haya gustado, sino que se me hizo un poco extraña, por diferentes razones. Pero en general, después de analizarla, me gustó mucho y la he disfrutado bastante. Y sin duda, creo que sí me mantiene muy interesado, sobre todo, de qué es lo que nos va a representar Simón. Porque una vez que se estrenó el video esta mañana, también Simón hizo un live stream en su Instagram con Arjen. Y pues comentaron un poco del álbum y prácticamente dicen que este es un álbum muy variado. Que esta canción, que el estilo que maneja esta canción, no va a ser el mismo que va a manejar el resto del álbum. Por lo cual eso me tiene muy intrigado, el ver cómo van a lograr que esa variedad musical lleve un camino correcto. Lo cual estoy seguro que lograrán porque son ambos músicos muy talentosos y creo que el talento es lo que sobra en este proyecto. Pero hablando ya de la canción eterna. Para empezar, toques electrónicos tenemos desde el inicio. Pero a lo largo de toda la canción están muy bien incorporados. No se sienten fuera de lugar, sino que se sienten con parte de la canción y eso me agrada. Una vez que acaba el intro tenemos un riff de guitarra bastante potente que me gustó mucho. No esperaba que la canción tuviera un tinta algo oscuro, al menos en esta parte. Si siento que hacen un contraste muy interesante de emociones porque, como digo, esta parte del riff. Se siente algo oscuro, al igual que los primeros versos de Simone. Pero me gusta muchísimo el precoro de la canción. Se siente un poco más luminoso y las líneas vocales que hizo Simone son muy buenas. Lo raro se me hace que, precisamente, el precoro cumple perfectamente su función. Es un preparativo para darnos el matiz para cuando entra el coro. Y es que, cuando entra, lo siento algo raro porque yo no me esperaría que ese es el coro de la canción. Es buenísimo y me encanta la participación del coro combinado con el riff de guitarra. Pero sí se siente muy contrastante y no... Bueno, yo al menos no esperaba que ese fuera el coro de la canción. Y yo creo que conseguir un punto muy fuerte de la canción es, sobre todo, la segunda mitad. La primera mitad es muy buena, pero la segunda es muy interesante. Después de, una vez más, mostrarnos esos elementos electrónicos que están muy bien incorporados. Empieza un riff de guitarra muy potente. Y, sobre todo, que una vez que se va incorporando también la participación del coro, se hace como una sección sumamente alarmante. Pero, como digo, me encanta ese contraste de emociones porque pasamos de una parte alarmante... A cuando regresa la voz de Simón, se siente tan poderosa, de una forma ciertamente esperanzadora. Y hace que sea una parte deleitante, ¿no? La verdad es que esta canción no tiene una estructura muy rebuscada, pero sí tiene ideas algo extrañas, sobre todo. Porque no es algo que escuchamos convencionalmente. A ver, no es como que no existe una canción como esa, o que ahorita acaban de inventar un nuevo subgénero de música. No, para nada. Pero no son elementos que vemos todos los días en todas las canciones, sobre todo con la voz de Simón. Lo cual hace que esta canción sea una buena sorpresa, que sea algo extraña, pero que tenga su encanto, en mi opinión. Sabiendo cuáles son los gustos de Simón y lo que nos expresa la descripción del álbum, creo que va a ser un álbum muy variado. Pero que van a aprovechar todos esos tipos de música para expresarnos un camino musical deleitante. Y espero que así sea. El álbum Vermilion de Simón, Simón, sale el 23 de agosto de este mismo año. Y, sin duda, a mí me tiene bastante intrigado, emocionado. Y es que creo que estamos en grandes momentos para ser fan de Épica. Tenemos a Simón con su proyecto solista actualmente. Épica se encuentra también grabando su próximo álbum de estudio. Van a estar los conciertos legendarios del Symphonic Synergy en este año. Así que se vienen grandes cosas para Simón y Épica. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido que les traigamos aquí al canal. Yo soy YeyoNod y nos vemos hasta la próxima.